Desesperación por comida y la falta de trabajo Eso había originado que los pobladores de Riberalta salieran en motocicleta caminando por las calles para ser escuchados por las autoridades Militares al ver este número de personas que realizaban su caminata trataron de evitar que estos continúen sus pasos y fueron atacados a golpes Policías en un número reducido poco o nada pudieron hacer al respecto solo observar como los ciudadanos se movilizaban Como ustedes ven la policía ha sido rebasada y las fuerzas armadas en este caso Se espera que en las próximas horas puedan restablecer el orden mediante el diálogo con los pobladores de Riberalta para así de esta manera evitar más enfrentamientos y que se acate la cuarentena en este departamento ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!